El Hospital San Jorge de Pereira ya cuenta con la unidad de cuidados intensivos más moderna del eje cafetero, además de diversos equipos de última tecnología que se ponen al servicio de los risaraldenses. Fueron invertidos más de 9.000 millones de pesos divididos de la siguiente manera. Ecopetrol, 4.500 millones. Ministerio de Salud, 1.300 millones. Gobernación de Risaralda, 2.500 millones. Hospital San Jorge, 700 millones. Con esta inversión, el Hospital Público de Risaralda se consolida como el mejor de su tipo en el eje cafetero.